Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la inquisición española. Vengaremos vuestra matanza en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andaluz volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Esa es la voz de Abu Lais, el cordobés. Un soldado del Estado Islámico que a través de un video amenaza con repetir el atentado ocurrido en Barcelona hace dos semanas. Desde 2014, esta organización terrorista ha reivindicado los ataques más mortíferos en Europa, Asia y África. Y es un factor de inestabilidad permanente en el tablero político de Medio Oriente. Pero, ¿sabemos cómo se financia? ¿Sabemos qué alternativas hay para debilitar su fuente de recursos? Estos son temas que han aparecido en la mesa, en perspectiva. También han surgido en charlas con Susana Mangana. Hoy vamos a encararlos recurriendo a una especialista que tal vez ustedes han leído en la prensa internacional. Me refiero a la economista italiana Loretta Napoleoni, que ha dedicado buena parte de su carrera a investigar la llamada economía del terror. Estamos en contacto con Loretta, que se encuentra en Londres, vía Skype la estamos viendo incluso. Loretta, buen día, buenas tardes para ti. Sí, buen día. Tú eres, además de economista, consultora internacional, escritora, colaboras para varios medios de prensa, el País de España, Le Monde, el Corriere de la Cera. ¿Desde cuándo te has interesado por estudiar el financiamiento y la economía de organizaciones yihadistas? Bueno, empecé mi carrera analizando el financiamiento de los grupos europeos, en particular de las brigadas rojas, ETA y el IRA también, en los años 90, al empiezo de los años 90. El jihadismo, en realidad, es un fenómeno nuevo, un fenómeno de 2001, se va a decir, después del 11 de ese. Y a partir de ese momento, entonces, te has concentrado también en esta otra parte del financiamiento de movimientos terroristas. Sí, antes del 11 de ese, el financiamiento del terrorismo jihadista lo hacía solo Al-Qaeda. Y fue un modelo que se llama un modelo transnacional. Sabe decir, tenía gente que hacía sponsorización, en particular hablamos de la Arabia Saudí. Y la gestión del dinero, la administración del dinero, la hacía Osama Bin Laden en Afganistán. Y la organización también de los ataques la hacía Osama Bin Laden junto con un grupo muy pequeño de miembros de Al-Qaeda. Pero los ataques se hacían en otros países. Entonces, hablamos de los ataques en Yemen, por ejemplo. Los ataques contra las dos embajadas americanas en África y al final el 11 de ese, que fue el último ataque relacionado a este modelo. Después vemos un proceso que se puede llamar un proceso de privatización del financiamiento del terrorismo. Es decir, los grupos empiezan a financiarse solo, sin movimiento de dinero a nivel internacional. De eso vamos a hablar enseguida. Pero antes, una duda metodológica. ¿Cómo se hace para estudiar el financiamiento del terrorismo islámico? Lo planteo porque estamos hablando de organizaciones cerradas, que se mueven con mecanismos de comunicación propios. El financiamiento les llega de fuentes clandestinas. ¿Cómo se accede a esos datos? Bueno, en realidad, los terroristas en general son muy relajados cuando hablan de dinero. ¿Cómo es eso? Tienen problemas cuando hablan de ideología. Pero hablar de dinero es más fácil porque cuando explican cómo se financian, presentan una organización que es una organización compleja y piensan que es positivo si se sabe cuán tan inteligentes son para buscar el dinero. Es muy interesante. Es una situación psicológica, por supuesto. Pero es verdad que yo empecé mi carrera hablando con las Brigadas Rojas porque tenía contactos personales. Una de las amigas mías de mi infancia fue una líder de las Brigadas Rojas. Entonces he podido hablar con todos ellos. O sea, ¿tú tienes fuentes en el territorio como para poder investigar estos asuntos, estos temas de financiamiento del terrorismo en profundidad? Bueno, sí, pero la realidad es que porque yo hablé con las Brigadas Rojas, entonces he ganado sus confianzas. Después he podido hablar con otras organizaciones. Entonces yo tengo una reputación, una profesionalidad que garantiza a ellos que no voy a hacer nada negativo. Sabe decir, yo hablo con ellos, hago investigaciones, pero no trabajo con una organización o con otra. O sea, hago solo una consultora. Entonces eso ha facilitado las relaciones, ha facilitado la penetración de una red que, sí, verdaderamente es una red clandestina. Vayamos a concentrarnos ahora en el fenómeno yihadista más, ¿cómo llamarlo? Icónico del momento. Vamos a concentrarnos en Estado Islámico. Pese a que sufrió derrotas en estos últimos años, es la primera organización terrorista que logró implementar la construcción de un Estado, un Estado donde rige la ley islámica. Armó un califato. Esto lo distingue de otras organizaciones yihadistas. ¿Qué implica desde el punto de vista justamente de las finanzas este aspecto? Bueno, yo no creo que podamos hablar de una derrota ya. El Estado Islámico, por supuesto, ha creado un Estado, entonces un Estado real, en un territorio que fue un territorio muy largo. Entonces, ese fue presentado a todo el mundo yihadista como un instrumento de la lucha, que va a ser una lucha epocal, contra todos los enemigos de los musulmanos sunitas. Entonces, no solo los shiidas, pero también el occidente y en realidad todo el mundo. Bueno, este Estado ahora es muy pequeño, pero existe. Ahora vemos que la estrategia del Estado Islámico en Irak y en Siria es de quedarse en una región, que es la región al sur de Raqqa, que es la Der Al-Ziz, donde hay la producción de petróleo más grande de Siria. Es una región sunit, es una región tribal, donde viven 200.000 personas y es una región donde la popularidad del Estado Islámico es muy fuerte. Entonces, aquí vamos a ver una situación económica y política más pequeña de la que hemos visto en el 2014-2015, pero es una situación política real. Es decir, el califado allí está ahora. Entonces, el elemento de inspiración por todo el mundo yihadista no ha cambiado. Es decir, los ataques en Barcelona, como los ataques en Burkina Faso hace dos semanas, son ataques que son inspirados de la existencia, de la presencia de un Estado, que es el califado, en una región del Oriente Medio. Entonces, yo no creo que se pueda hablar de derrota ya. No se puede hablar de derrota. Porque todos los elementos de popularidad están allí. Bien, pero el hecho de que esta organización, el Estado Islámico, haya implantado un Estado, un califato, un califato que ahora se ha reducido pero que sigue existiendo, ¿qué ha implicado desde el punto que nos interesa en esta conversación hoy, el tema de las finanzas, el tema de la economía de una organización terrorista? Bueno, en realidad ahora lo que vemos es que la producción de petróleo ha bajado. Entonces se habla de un millón de dólares cada día. Antes hablamos de 1,5, a veces 1,8. Pero ha bajado también el número de la población. O sea, ahora el Estado Islámico gana menos, pero tiene menor territorio. Entonces va a necesitar menos dinero por la administración de todos los días. También va a necesitar menos dinero por las impuestas. Esto todo es relativo. Eso sí, yo creo que si lo vemos así, se puede decir que la organización socioeconómica no ha cambiado. El sistema no ha cambiado. Es más pequeño, pero marcha con la misma modalidad que ha marchado en el 2014-2015. Veamos cuáles son ahora sí las fuentes de recursos. ¿Cómo se financia el Estado Islámico? Bueno, ahora si hablamos de la situación del Estado Islámico en el Oriente Medio, entonces en Irak y en Siria, se financia con los recursos naturales. Los recursos naturales, el número uno, por supuesto, es el petróleo ahora, pero también la producción agrícola. En esta región de Aralteas, que está al sur de Araca, es la región que está entre los dos flumen, el Tigris y el Eufrates. Entonces es una región donde hay una producción agrícola. También es una región donde hay recursos como minerales, hay la mina de fosfatos, que la utilizan como fertilizante. Entonces hay otros productos. Luego hay el sistema de la impuesta. Entonces la gente... Impuestos. Impuestos, sí. La gente paga impuestos al Estado. Es decir, si hace negocios o si tiene actividades, por ejemplo el contrabando también, hay que pagar impuestos. Entonces eso es cómo se financia. No hay dinero que llega de fuera ahora, pero es posible que en un futuro muy cercano el Estado Islámico va a empezar una otra vez a ser parte de esta guerra de financiación de los datos del Gulfo. Entonces hablamos del Kuwait, del Qatar, de la Arabia Saudí. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos por partes. Cuando tú hablas de que el Estado Islámico cobra impuestos en la zona en la que tiene poder, en la que tiene autoridad, ¿de qué se trata? ¿Son impuestos formales? ¿Hay facturación? ¿Hay boletas? ¿O es un sistema tipo mafioso, uno a uno? ¿Cómo es eso? No, hay un sistema que es un sistema de administración y de burocracia que tenía antes también en toda la región, en todo el Estado Islámico. Es decir, hay los militantes que luchan para defender el Estado Islámico, la gente que luchaba en Mosul, por ejemplo, los miembros del Estado Islámico. Pero también hay una organización administrativa. Hay juez, por ejemplo, que hacen el trabajo de la aplicación de la sharia. Así hay administradores que se ocupan del impuesto. Y hay impuestos que son impuestos como lo tenemos nosotros. Y la venta de petróleo, la exportación de petróleo que extraen de las zonas que han ido dominando. ¿Cómo se formaliza? ¿Quiénes terminan comprando eso, que teóricamente está prohibido, con respecto a lo cual la comunidad internacional ha planteado el rechazo? ¿Cómo se hace esa parte del financiamiento? Bueno, el financiamiento se hace, el financiamiento, el utilizo de los recursos naturales, como por ejemplo el petróleo, se hace con el mismo modelo que nosotros utilizamos en Occidente. ¿Sabe decir? El grupo que se ocupa de la producción petrolífera es un grupo que paga una royalty al Estado. ¿Sabe decir? El Estado es el dueño de recursos naturales, pero lo deja, deja la gestión, deja la administración y la producción de esos recursos a una organización que paga por esa actividad. Y luego la venta del petróleo es una venta que se hace con el contrabando. ¿Sabe decir? No es legal, no se puede comprar el petróleo en el Estado Islámico. Pero el contrabando es organizado como una venta legal. ¿Sabe decir? El precio es siempre lo mismo. El precio es un precio fijo. Entonces se va de 25 dólares a 45 dólares porque depende de la calidad del petróleo. Pero se puede rastrear el flujo de ese petróleo. Hay que transportarlo, ¿no? ¿Qué vías de transporte existen para ese petróleo? No, no se puede hacer porque el petróleo, la mayoría de ese petróleo se vende al régimen de Assad. Entonces el régimen de Assad sin ese petróleo no puede garantizar la producción de energía en el sur de la región. O sea, la mayoría de ese petróleo va al régimen de Bashar al-Assad en Siria. Por supuesto. Bashar al-Assad en Siria no puede comprar petróleo sobre el mercado internacional porque hay las sanciones. Es prohibido de vender el petróleo a Bashar al-Assad. El único país que vende el petróleo a Bashar al-Assad es el Irán porque, por supuesto, son aleados. Pero el Irán cuando vende el petróleo pone condiciones que son condiciones políticas. Es decir, utiliza el petróleo para influenciar la política de Bashar al-Assad. Entonces, al régimen no le gusta. Es mejor y más barato de comprar el petróleo del Estado Islámico. ¿Qué es el petróleo de Siria? Porque aquí hablamos del este de Siria. Hablamos de la producción de petróleo del país. No hablamos de producción de petróleo que llega de un lugar es muy, muy lejano. Es el propio territorio sirio. Es una situación surreal. Pero es en sí. Es raro, es raro, pero conviene pasarlo en limpio y entenderlo. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a retomar enseguida la conversación con Loretta Napoleone. Los atentados ocurridos hace dos semanas en Cataluña volvieron a demostrar que el grupo yihadista de Estado Islámico es una amenaza seria pese a las derrotas que ha sufrido en Irak y en Siria. Ahora, ¿sabemos cómo se financia esta organización? ¿Qué alternativas hay para cortar sus fuentes de recursos? De esto estamos conversando esta mañana con la economista Loretta Napoleone, experta y consultora en la lucha contra el financiamiento del terrorismo. Loretta se encuentra en Londres esta mañana, este mediodía, allí, vía videoconferencia está acompañándonos. Loretta, charlábamos a propósito de Estado Islámico, a propósito del califato y cómo se financia y veíamos algunas de sus fuentes de recursos. Tú mencionabas concretamente los impuestos, cobra impuestos en el territorio que controla, mencionabas la venta de petróleo de las zonas en las que ha ido extendiendo su dominio y señalabas al gobierno de Bayar al-Assad en Siria como su principal cliente, como el comprador de ese petróleo que a su vez viene de territorio sirio, lo que pasa es que es territorio que maneja Estado Islámico. Vayamos a otros ingresos. Tú has hablado también del tráfico de personas y por otro lado el cobro de rescates. ¿Podemos explicarlos? Sí, bueno, el tráfico de personas y el cobro de rescates en el Estado Islámico no lo has hecho directamente. Es decir, en el caso de los rescates ha comprado en el 2012, 2013 y también al empezo del 2014 algunos rehenes europeos y americanos como una inversión. ¿Cómo es eso de comprar rehenes como inversión? Bueno, fue una inversión porque una inversión política y también económica. La inversión económica es de quedarse con los rehenes y negociar rescates muy elevados. que es lo que han hecho con algunos de los rehenes y al final el total de los rescates fue alrededor de 80 millones de dólares. Entonces, hablamos de una cantidad importante de dinero. Pero, el otro elemento es que algunos de los rehenes lo compraron porque tenía un valor un valor en términos políticos más elevado muerto que vivo. ¿Sabe decir? La derrota por ejemplo que tallaron la cabeza a los americanos y también a los japoneses. Eso fue una inversión a nivel global ¿sabe decir? esos actos tremendo fueron actos de propaganda por el Estado Islámico que han producido resultados positivos entre la comunidad de los jihadistas y también en el proceso de radicalización. Es paradójico y es chocante pero es interesante verlo como tú lo estabas planteando. El negocio de los rehenes tiene dos caras. Hay veces que efectivamente con los rehenes se consigue dinero se obtiene financiamiento. Hay veces que por ejemplo el Estado Islámico lo que hace es comprar rehenes no para después terminar cobrando un rescate sino para generar una operación de propaganda ahí es que aparece el término inversión ¿no? Sí es por eso que se habla de inversión por los migrantes los refugiados la gente que quiere salir de estas zonas que son zonas de guerra permanente aquí se aplica el modelo el principio del impuesto o sea venir aquí vamos aquí vamos al otro terreno el terreno del tráfico de personas del tráfico de personas que no es necesariamente tráfico puede ser también tráfico es cuando las personas se trafican por motivos de explotación sexuales o los niños esas cosas así también hay un contrabando de personas es decir la gente que quiere salir paga grupos que hacen el contrabando para irse de sus países a Turquía por ejemplo o a Grecia eso no es tráfico eso se llama contrabando son dos realidades distintas entonces en en esta situación mucha mucha gente cruzaba la región para irse de Siria por ejemplo a Turquía cruzaba la región controlada del Estado Islámico porque había mayor seguridad es decir en regiones donde hay no un grupo pero muchos grupos de señores de la guerra o bandas criminales bandas de terroristas para cruzar regiones así necesita pagar la impuesta muchas veces una especie de peaje es peligroso pero cruzar el Estado Islámico se paga la impuesta una vez sola que es cuando se sale de la región entonces el Estado Islámico garantizaba un un negocio más seguro y también más barato a los que hacen el contrabando de migrantes o de refugiados ¿qué más? ¿qué otras fuentes de recursos tiene el Estado Islámico? por ejemplo ¿cuán cierto es que el Estado Islámico en Siria recibe dinero por ejemplo de Arabia Saudita aliado de Estados Unidos en la región y enemigo del régimen de Bayar al-Assad? no en realidad el Estado Islámico no recibe dinero de Arabia Saudita a nivel oficial lo recibía antes lo recibía antes de declarar el califado lo recibía antes de organizarse como un Estado independiente que es un Estado que por supuesto se va a presentar se presenta como una autoridad más alta de la Arabia Saudita porque el califado el califo es la autoridad más alta que hay es el representante de de Mohammed en esta tierra es un poquito como el Papa por los cristianos por los católicos entonces en Arabia Saudita el gobierno de Arabia Saudita ha parado este tipo de financiamiento de financiamiento en el al final del 2013 pero hay individuos privados por supuesto esos son hay privados que como fue al tiempo de Al Qaeda hay privados que financian este tipo de actividad porque piensan que es una inversión por el futuro sabe decir en el futuro si el Estado Islámico se va a quedar en esta región y yo he hecho inversiones con ellos tengo la posibilidad de hacer negocios tengo la posibilidad de haber una actividad económica a través de ellos entonces esa es la verdad pero el gobierno el gobierno de la Alhambra Saudita no financia al Estado Islámico ¿otros estados de la zona sí? bueno no en realidad el Estado Islámico es el enemigo de todos es un paradoxo pero al final si vemos la relación económica por el petróleo que tiene con Assad se puede decir que es el gobierno de Assad que financia con esta actividad el Estado Islámico la situación es muy muy compleja porque hay otras situaciones entre que en lugares en regiones o en ciudad que el Estado Islámico controlaba antes y que fueron liberadas de las fuerzas de grupos de kurdos la administración de esas regiones y también de esa ciudad la hacen los kurdos junto con el régimen de Assad que es increíble pero es por eso que es una guerra civil pero es una guerra civil muy muy compleja donde no hay dos fuerzas donde no hay dos enemigos hay un montón de fuerzas políticas y de fuerzas militares que luchan entre ellos y también que que luchan con alianzas entonces en una región puede ser que hay la alianza entre los kurdos el gobierno de Assad en una otra hay el gobierno de Assad que compra el petróleo del Estado Islámico que es el enemigo de los dos y entonces a partir de un panorama como este lleno de curiosidades paradojas contradicciones como se hace para combatir a Estado Islámico una de las formas de hacerlo es dejarlo sin recursos cortarle sus fuentes de ingresos a qué posibilidades hay en ese sentido no yo no creo que yo no creo que esa es la solución yo creo que esa es una solución que todo el mundo piensa que es la más fácil pero en realidad no es una solución porque no se pueden cortar todos los recursos no lo hemos podido hacer con el ETA no lo hemos podido hacer con el IRA al final si considera si se considera lo Estado Islámico como un grupo terrorista entonces la solución del problema del terrorismo es siempre una negociación es siempre un proceso de pacificación con negociación si se considera el Estado Islámico como un Estado del terror o como un Estado que no es legítimo por ejemplo se puede hacer una comparación como el Estado de la Somalia donde no hay en realidad un gobierno legítimo o como la Libia donde hay tres gobiernos y ninguno que controla es imposible de bloquear los recursos porque el único modo es de una derrota militar total sabe decir el Estado Islámico pierde todos sus territorios no existe más pero como se puede hacer no lo hemos hecho ahora por ejemplo en esta región Dar al-Zid donde está a sur de Arca va a ser muy difícil porque esta es una región que está en Siria es una región donde el Estado Islámico tiene mucha fuerza y también es una región donde hay problemas geopolíticos entre los rusos los iraní el gobierno de Assad los americanos los kurdos fue fácil fue fácil de luchar contra el Estado Islámico en Irak no va a ser tan fácil de luchar contra el Estado Islámico en esta región es por eso que la solución tiene que ser una solución política no no hay otra alternativa Loreta Napoleoni economista experta y consultora en lucha contra el financiamiento del terrorismo gracias por acompañarnos esta mañana a la distancia con las respuestas a estas preguntas en las que bueno hemos tratado de abarcar una parte de esta realidad no toda creo que podemos sugerirle a nuestros oyentes que para ampliar a propósito de este enfoque recurran a los artículos de Loreta o a sus libros que son unos cuantos ya a esta altura en nuestro sitio web en perspectiva.net cuando publiquemos esta entrevista vamos a agregar los links correspondientes para que los amigos se puedan orientar gracias Loreta hasta pronto entonces